¡Aplausos! ¡Aplausos! El día que tú me quieras con cariño y sin despreción El día que tú me mires con cariño y sin despreción Voy a decirte, serrano, lo mucho que yo te quiero Voy a decirte, serrano, lo mucho que yo te quiero ¡Olé! Voy a decirte, serrano, lo mucho que yo te quiero Quieres decirme, serrano, lo que hace falta, pa' que derrime Quieres decirme, serrano, lo que hace falta, pa' que derrime Quieres decirme, serrano, lo que hace falta, pa' que derrime Quieres decirme, serrano, lo que hace falta, pa' que derrime ¡Olé! 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 ¡Olé!